Esta semana, en El Espejo, seguiremos conociendo el trabajo del periodista y reportero Jorge Enrique Botero. Hombre, un gusto, Felipe, estar en El Espejo. Quizá de pronto hasta un sueño que se cumple. Vean este martes, por primera vez en la televisión colombiana, Vencer o Morir, el polémico reportaje sobre Tanja Nimeijer, la reconocida holandesa de las FARC. Y el jueves, no se pierdan la segunda parte de este interesante trabajo. El Espejo, martes y jueves, 10 y 30 de la noche. Solo aquí, por Canal Capital, Televisión Más Humana.